...moción del fútbol histórico aquí en Fútbol Mundial, un partido... ...entro entra Telche en lugar de Vargas, Haussmann por Brindisi y Yasalde por Valbuena, optan así por tener un delantero centro... ...hacerse con el título en México en 1970 y se tenía que cambiar porque es Fabio Capello al que seguramente muchos de los aficionados, sobre todo más jóvenes, no han tenido oportunidad... ...oficiales como los argentinos estaban empezando a poner en algunos aprietos la portería, el balón largo, buscaba la incorporación por la banda izquierda, el centro hacia atrás... ...conseguiblemente de este Mundial cuando se escapa aquí Ribera, Riva perdón... ...el balón colgado por Rito en esta ocasión, el recorte, el regate por el lado derecho del terreno de juego, el disparo... ...ha tenido que intervenir el portero Dinozov, ahí tenemos el magnífico disparo, la repetición de la jugada, tiene mucho respeto... ...el balón largo, vamos a ver quién consigue, Anastasi, el hombre que estaba luchando... ...juego de peligro, Yasalde, el balón interior buscando la incorporación a la... ...de contención... ...atención, juega de peligro, el balón colgado desde... ...la tónica en cuanto al estilo en el peinador, era el pelo largo... ...salguen que tiene la posición de la pelota, atención, que puede haber jugado de peligro el lanzamiento... ...desde la frontal del área, 5 kilogramos de peso y una base de malaquita, 36 centímetros de alto... ...cuando veamos ahí también la oportunidad de los italianos, el balón que se ha perdido... ...a la derecha de la portería de Carnevali... ...persiguiéndoles por todo el terreno de juego, en esta ocasión les ha salido mal, atención... ...la jugada a punto de llegar por la línea de fondo... ...el balón para los italianos, detenido el contraataque, el balón largo hacia la izquierda... ...el disparo en última instancia, que se ha perdido por atención... ...el paso medido en esta ocasión de Babington, buscando la incorporación de Hossmann... ...y el tanto de Argentina, minuto 20 de esta primera parte... ...también los italianos al contraataque, vamos a ver en qué termina esta jugada... ...el balón finalmente para Yasalde... ...como pivote en el centro del campo... ...realizando... ...que aquellas personas que dijeron aquellas cosas se han tenido que callar... ...y quizás a otros con menos personalidad... ...abandonen el fútbol presidencial... ...Masola o Rivera... ...el lanzamiento... ...a ver es que el tipo de casos ya no lanza... ...ese tipo de faltas... ...pero era peligroso... ...había que ir con seguro... ...había la oportunidad de ver ya... ...incluso algún programa de ordenador... ...para descubrir si es cierto o no es cierto... ...puede haber jugado de peligro... ...mantísimas oportunidades... ...yo creo que un partido que está respondiendo a las expectativas... ...Babinton... ...que es el hombre de mayor creación... ...que tiene... ...en el campo... ...para... ...así... ...del balón... ...aunque al final... ...la jugada de salida... ...atención... ...el pase atrás... ...por ahí como está Rivera... ...intentando presionar... ...han conseguido robarle la pelota... ...al jugador argentino... ...atacando... ...encarando la portería... ...de la selección... ...el Biceleste... ...el cabezado... ...tención que lo puede intentar... ...dentro del área... ...ya las argentinas... ...pueda haber jugado de peligro... ...nuevamente... ...quién va a ser... ...el autor del tanto... ...le satisface por el momento... ...aunque como bien decíamos... ...atención al lanzamiento... ...que se ha ido por encima de la portería de Carnevale... ...buen disparo de Rivera... ...como decíamos... ...seguramente buscarán el triunfo en la segunda... ...central... ...anastasia Rivera... ...sino compañero... ...no encuentra nadie... ...decide colgar el balón dentro del área... ...paraba con el pecho... ...es... ...finalmente fue fichado por el equipo... ...que le dejó en libertad... ...en 1961... ...por River Plate... ...y madre mía... ...vaya falta la que ha cometido... ...en esta ocasión Benetti... ...yo creo que va a haber... ...en esta ocasión es de Fabio Capello... ...el centro de Capello desde la izquierda... ...tiene que salir... ...y en dos tiempos... ...el portero de Carne... ...el balón dentro del área... ...atención que puede haber jugado de peligro... ...no se han entendido dos jugadores italianos... ...enque esa jugada había quedado invalidada... ...esto era típico en él... ...vamos a ver en qué termina esta jugada... ...puede haber jugado de peligro... ...el lanzamiento... ...desviado finalmente... ...en última instancia... ...era de Babington... ...ya se lo vio en dos ocasiones... ...vamos a ver qué sucede en la tercera... ...la jugada personal... ...atención... ...el lanzamiento interior... ...que se pierde a la izquierda... ...de la portería de Dinozov... ...y como siempre... ...el ratoncito Ayala... ...el juego de los italianos... ...si aquí no tenía ningún sentido realmente... ...vamos a ver ese centro de Anastasi... ...y al inaugural además... ...en 1930 fue finalista... ...la mejor actuación... ...hasta este entonces... ...uno frente a la República Federal Alemana... ...ganó a Irlanda del Norte 3 a 1... ...y perdió frente a Checoslovaquia 6 a 1... ...vaya lanzamiento de falta... ...en esta ocasión para los argentinos... ...estaba cerca Ayala... ...al final no fue él... ...como los italianos han empatado el encuentro... ...en la primera mitad... ...quieren el tanto del empate... ...mejor dicho el de la victoria... ...y apunta esto de conseguirlo... ...con ese lanzamiento Ayala... ...vaya volvón el Kemp al lado... ...y a Ayala... ...le han hecho falta Ayala... ...sigue el peligro para los italianos... ...el lanzamiento desde el... ...decide frenarse... ...tiene dos hombres cerca de él... ...va a ser complicado que se... ...vaya... ...que al final controló... ...Roberto Garzumo... ...con el pecho... ...al hombre con quien quería jugar... ...era Anastasi... ...el lanzamiento de Anastasi... ...se ha habilitado un poco de hueco... ...no se lo apelechan encima... ...los defensores italianos... ...disparo desde muy lejos... ...Telch ha sido... ...Argentina que se viene arriba... ...en esa posición... ...el balón largo... ...el remate de cabeza... ...irá la defensa Franco Causio... ...al centro del campo... ...con vocación más ofensiva... ...pues en la entrada... ...poco a poco... ...vamos a ver en qué acaba esta jugada... ...el lanzamiento... ...de un hombre de una tremenda calidad... ...Anastasi... ...no sé si ha quedado invalidada esta jugada... ...al centro de Babington... ...la salida... ...atención... ...peligrosísima de Dinozov... ...un hombre muy... ...Romeo Benetti... ...Hausman... ...el cual intenta por la derecha... ...el centro de Hausman... ...presión de la defensa Espinoza... ...el que está persiguiendo al delantero argentino... ...en los mundiales en el 78 jugaron... ...con triunfo de italiano en Buenos Aires... ...por 1 a 0... ...gol de Roberto Betts... ...o sea la cosa se ha arreglado en los últimos años... ...la jugada de película... ...atención... ...el balón... ...no... ...madre mía lo que ha fallado ese hombre... ...se queja de que posiblemente le hayan hecho falta... ...la barrera italiana... ...el lanzamiento nuevamente... ...el ataque que viene parado con el pecho... ...intentaba escaparse... ...Causio... ...no lo ha conseguido... ...marcaba... ...el tanto del empate... ...el balón largo de Causio... ...buscando la incorporación... ...no están perdiendo tanto tiempo... ...el balón largo para la incorporación... ...por la banda izquierda... ...el lanzamiento... ...el balón de Causio... ...buscando el centro dentro del área para su compañera... ...había que empezar a hacer la casuística... ...de los números... ...de las sumas, las restas... ...para saber cuál equipo se clasificaría... ...para Beretti... ...que es el que ha lanzado... ...recupera Italia... ...el lanzamiento a las manos de Carnevali... ...el lanzamiento a las manos de Carnevali... ...malón largo para los argentinos... ...yo creo que ha habido un empujón... ...el lanzamiento largo... ...terminó el partido... ...es un juego justo... ...sí, a mí me parece que sí... ...muy bonito encuentro... ...son unos pocos minutos de juego... ...quizás algo amarrete...